qué onda presionamos de vuelta para acá tenemos un vídeo más de los alegres del barranco 10.000 rifles está en acordeón de fa en tono de fa lo voy a explicar y originalmente los alegres del barranco la tocan en acordeón de teclas en tono de sol y vamos a explicársela por parte ya saben comenten para que haya más gente y se recomiende el canal y pues más gente pueda ver mi vídeo y me serviría de mucha ayuda y gracias por el apoyo a todos los que están han estado tanto que sean compartan y suscríbanse y denle like de manita arriba y vamos con explicación la primera parte de la música empieza esa primera parte empieza es como que es que con la pública y aquí en acordeón de botones es como que no es muy arrancó usan mucho eso y de esa manera porque se escucha bonito y una vez más bueno vámonos y luego ok así y luego una vez más voy se perdieron en luego Una vez más lo voy a explicar Porque eso mismo se repite dos veces Lo trabamos de arriba Luego Así Una vez más arriba Porque se perdieron Me gusta que quede muy claro Que quede bien entendible Y otra vez repito lo mismo Y después sigue el adorno Te puede hacer lo mismo Esto dos veces Hace Después sigue el adorno Escuchen como suenan Y te los explico El celadorito 1, 2, 3 Y el cuarto Hace un desliz para arriba Así no Y queda Vieron Y el cuarto Y después Aquí hace cuatro veces esto Miren Una Dos Tres Cuatro Y miren Y miren Si no saben como es Es Una O sea Este don no se mueve Miren De arriba para abajo Una Dos Tres Cuatro Y luego Después de eso Hace Y luego Así no Y luego Termina así no Y que el adorno El adorno completo Que hace 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 Uno Dos Tres Cuatro Y luego Y así queda la música Y vamos con los adornos Ok Un adorno que mete Es así Es Ahí está el adorno Y empieza el adorno Es Una vez más Empieza así Hace Hace y luego tres veces y después y luego así no y queda ok y para que sea más fácil pueden terminar así y queda son tres veces después y otra vez y ese es el primer ahorro, no sé qué más ahorro mete, a ver, vamos a ver un ahorro más que mete es esto como que, así no, rápido, y es esto no, y rápido, y es que en realidad es un trino, y si no puede ser eso, no es un trino, no es un trino, no es un trino, no es un trino, no es un trino. si no puede ser, lo haga nomás fácil, no es así avanzados o sea que más ahorro mete, a ver, ok, el ahorro que sigue es es el ahorro que sigue, no, y empieza así no, no es un trino, 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 no es un trino Y una vez más Y después Y termina así Vamos a ver una vez con el ahorrito Empieza Y una vez más Y después sigue Sigue la carita, esa no Así no Y luego Y una vez más Y después una vez más Ahí se arregla Así que el ahorro y completo Así que el ahorro y creo que esto es lo que lleva la música Creo que así Después sigue otra vez la música Ok, ya sigue pues Otra de la melodía Y en realidad pues también para que sepan algo más Los acuerdos que lleva O sea, lleva nomás lo que es Fa Y Do Los acuerdos que llevan a la canción Si no quiere ser ahorro Marcas el tono primera Y toda la canción va así Lo se va a Do Segunda Y se vuelve a primera no Fa Y vamos a ver el final Como es el final Porque ya está lo que llega a la canción Ok, el final de la canción Toca la melodía completa Y después hacer esto Después hacer Ahí termina la música ¿No? Que hace Y sigue el final Y esa parte es de la música Y luego hace el final Casino Y luego Otra vez más Una vez más O aquí Y terminan en fano La música queda Y el final Así que ya no hay Comenten, compartan Y estamos a la orden ahí Disculpen los ruidos de mi bebé ¡Gracias!